¿Quién la va a ganar en el año 2012 van a ser los ciudadanos que vivimos aquí en la capital y no lo que estén haciendo los dirigentes de cualquier parte de política? ¿Y eso personalmente cómo ven ese punto para las elecciones civiles? Yo lo que te puedo decir es que generalmente los ciudadanos toman el año anterior del alcalde que cómo ha hecho las cosas y si hoy tú le preguntas a los ciudadanos quién es el presidente municipal, así a pregunta abierta, casi el 80% saben y dicen que es Pancho Domínguez o Francisco Domínguez y el 77% de los ciudadanos se les hace la pregunta ¿y de qué partido es Pancho Domínguez y dicen de Acción Nacional? Y creo que en estos dos años lo que hemos alcanzado a nosotros a encuestar o a levantar o a pulsar en la calle, para mí las encuestas son referencia y el pulso lo veo y lo mido en la calle, es una buena percepción de un buen trabajo en estos dos años al frente de este municipio tan importante, el aprecio, el trabajo, la entrega, no nada más preocuparme con los recursos con los que cuenta la capital sino hacer esfuerzos extraordinarios que nunca se había tenido en la capital, alguien por ahí decía que la capital tiene 11 años de rezados, no, la capital tiene 70 años de rezados, 80 años, esto es un esfuerzo de día a día y aún con los esfuerzos que está llevando mi administración todavía van a tener rezados porque no se han cumplido a cabo en el acuerdo. ¿Alcalde, considera que se puede afectar a acción nacional en la capital toda vez que Manuel González Valle dejó la presidencia para buscar un nuevo cargo y en caso de que usted decida a irse, ¿en esta situación podría afectar a la capital? Mira, yo vuelvo a repetir, no he tomado la acción, lo que dicen los analistas políticos o los politólogos o los expertos en los temas políticos es que cuando un alcalde lleva una buena tarea de a su encargo que le dieron los ciudadanos, que no tiene sobresaltos, que no tiene escándalos, que no hay corrupción y que se generan obras y servicios, sobre todo la seguridad y los servicios públicos que son recolección de basura, la nutrición de áreas verdes, partes de iluminación, un trabajo completo, que lo ha hecho bien, el ciudadano te da chance de seguir, todo lo contrario, si has sido un alcalde donde hay sobresaltos, donde hay escándalos, donde no se ha hecho la obra que la ciudadanía requiere, entonces sí, te da en castigo, pero vamos a ver a quien nunca se ha dicho nada, yo no podré evaluar si en la administración de Manuel González Valle eso contó o no contó, no te podría yo decir porque no tengo un estudio para poder decirse a ver todas sus salidas. Gracias. 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 Gracias.